Música Nos marchamos al monte, que mis padres eran pastores. Estábamos en el corral de que le hacían palos. Pero de comida hasta la harí, no teníamos más que juzgar. Y con mi mamá, del campo, cosas que en el campo le sacinos, hacer guetas que hacía mi madre en Torquilla. Pero que aquellos tiempos eran muy difíciles. Yo no quiero conocer esos tiempos, no por mí, porque ya tengo mucha edad y a mí ya me queda poco. Pero vosotros, gente joven, conocer esas cosas no sabéis lo que es pasar. Porque ahora tenemos lavadora y tenemos de todo. Pero entonces, hierbas del campo y bien buenas que eran. No les sacinos, las pantinetas y las cargonchas. Y ahora rompís los pantalones. Pero entonces, a coser calcetines y a echar pedazos a los pantalones hasta que Dios quería. Un mes fue al colegio, se escribían mal y leían, fíjate, las pantalones de ortografía. Pero había unión en los chicos y en las familias. Te apuntabas con una torcilla patata, mirad, pues no. El marisco no se conocía, ¿eh? Sardineta. Y entonces vendían bacalao. Y ahora vamos a buscar los bacalao. Al contrario.